Hola, ¿cómo están? Somos Ana y Milo y este es un nuevo video. Bueno, en este video vamos a reaccionar a una canción que se llama Kema, que es de Ryan Castro con Peso Pluma. Ya varias veces hemos visto a Peso Pluma, pero en esta ocasión nos escribieron que era de reggaetón. Entonces, pues va a ser interesante, aunque ya la primera vez que reaccionamos a Peso Pluma lo vimos con Karol Yenculona, que pues también es reggaetón. Me emociona también escucharlo ya, o sea, como en este género, siento que conozco un poco más, o sea, como que en los corridos y eso, no conozco tanto, o sea, como que no sé tanto, no sé qué opinar. Pero pues ya en el reggaetón ya tenemos ahí como un poquito más de conocimiento, por decirlo de alguna forma. Sí, total, y nos gusta también mucho Ryan Castro y hemos tenido la oportunidad de escucharlo varias veces en vivo y chévere. Sí, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. ¿Qué chingas son? ¿Sí lo has escuchado? Sí. Sí, la habíamos escuchado. De hecho, creo que la primera vez que la escuchamos fue ahorita que fuimos al concierto de Episodo 21, que llegó Ryan Castro. Y la cantó. Y cantó un pedacito, creo que fue como este mismo pedazo. Y tal vez en algún momento, en alguna playlist, nos ha sonado, pero no le había como puesto ni atención, ni había visto el video, que está interesante. Sí, de acuerdo, o sea, bueno, se sabe como el... Sí, pero no le habíamos puesto atención a la canción, de acuerdo. Y no sabía que estaba peso pluma. Así que no le habíamos puesto. Ese soy yo, el que te ve y te brune al beso, el que tú llamas y quieres al top. Soy tu, un cascante, mena de supuesto, eres el culo de ese culo beso. I love you, que chíem, value. Creo que entiendo por qué nunca había relacionado a peso pluma con esta canción Porque siempre estoy como en el chip de que él canta como más hacia los corridos tumbados Y no, o sea, en esto está haciéndolo muy bien Sí, suena cool, de hecho me gusta más cómo suena peso pluma en esta canción que culona Sí, suena muy diferente y suena como muy acoplado a la canción Wow, gran talento Hay una mona que enseña de un problema Lo que yo no sabía que ella quema Sí, sí no entiendo nada no pero me gusta o sea como que sí estoy también perdido pero pero se escucha bien es que parecen dos personas diferentes guau o sea peso pluma me deja sin palabras podría tener como una doble personalidad o sea como que él como que tuviera un peso pluma para los corridos y otro peso pluma para el ritmo y sería cool como llevar esa doble personalidad o sea como tipo bad bonnie y benito y el pecho podría ser interesante qué talento el de este hombre me parece que el beat de esta canción de reggaetón es un poco como más ese reggaetón como de antes me ubica como el old school si el beat es más y esa base si suena muy reggaetón viejo claro y es normal ver a ryan castro como en reggaetón así sea como un beat como más de atrás pero peso pluma siento que él está haciendo súper bien en este género no sólo de reggaetón como nuevo digámoslo como más así a culona de carrollí sino como esto old school muy bueno el vídeo y bueno la canción como que no me la esperaba no sé por qué no le había puesto atención antes pero me dejó altamente sorprendida es que suena a muy una canción de ryan castro a eso suena una canción de ryan castro pero si yo sé como que no sé por qué no le habíamos puesto atención a que estaba peso pluma en la canción y suena chévere me gustó completamente esta canción merecía su reacción de acuerdo muy bien bueno y esto ha sido todo por la reacción a quema si les gustó no olviden dar like y suscribirse al canal no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo y déjenos acá abajo en los comentarios a qué otro vídeo quieren que reaccionemos nos vemos en un próximo vídeo adiós ah